En el capítulo anterior te mostré una parte muy importante al momento de viajar a España y es el tema de la comida. Degustamos varios platos y comprobamos que verdaderamente se trata de una de las cocinas más completas del mundo. En esta ocasión nos vamos de paseo por la ciudad de Madrid, donde te mostraré algunos de los puntos más importantes de la ciudad y alguna que otra peculiaridad de la capital de España. Actualmente la provincia de Madrid supera los 6 millones de habitantes y está considerada como una de las ciudades más importantes de Europa. La gran variedad cultural, su gente y su gastronomía hace que pasearse por sus calles sea una experiencia trascendental. Así que acompáñanos en esta aventura y prepárate para conocer los rincones más hermosos de esta capital española. Otra cosa que se ve mucho aquí es el movimiento de Go Vegan, de vegetariano. Yo no soy vegana, pero me gusta como que tener spots donde sé que puedo pedir una ensaladita o el jugo verde en la mañana. La cosa que yo le decía a Alejandra, y lo digo aquí en cámara, automáticamente uno llega aquí a España por el tema del frío y de que hay poca humedad, como que los cabellos se le ponen a uno como lacio. Miren que uno se pone como más hermoso, no sé si lo pueden notar, ¿verdad que sí? Yo le explicaba aquí a Alejandra algo muy importante en la cultura española y es que de 2 a 5 de la tarde la gente se está echando su siesta. Por eso, que son las 4 de la tarde ahora, yo veo tanto negocio cerrado y tú te preguntarás, ven acá, pero ¿y qué pasó con los negocios? A las 2 de la tarde, entonces vienen y te lo cierran y te lo abren de nuevo a las 5 de la tarde para entonces ya cerrar de nuevo 8, 9 de la noche. ¿Todavía has visto algo así anteriormente? Jamás. No, y creo que ese ha sido de los mejores legados que nosotros los caribeños hemos adquirido de los españoles, el dormir siestas. O sea que un aplauso a la siesta por ahí, señores. Y déjeme en su comentario si usted está de acuerdo con que dormir siesta es muy importante en la vida y que posiblemente ese sea el secreto de la eterna juventud. Por aquí empezó el tour gastronómico ya por Madrid y no podía faltar esta famosa tosta de cerdo, queso camembert y cebolla y por aquí camarones con gula. Yo le explicaba a Alejandra que esto es muy popular, el hecho de tú venir, pedir una caña, que es lo que tenemos aquí, y pedir, por supuesto, las tostas. Y entonces irte así al aire libre, que la verdad es que es una chulería. Sí, muy chulísimo. Aquí filosofando con Alejandra, la verdad es que los dos llegamos a la conclusión de que verdaderamente el español sabe vivir la vida. Porque si ustedes se fijan, aquí en todas las esquinas hay una terracita, la gente bebiéndose un buen café, tomándolo con calma, contrastar la cultura americana, que todo es trabajo, trabajo, comidas rápidas, o el estilo de vida europeo, donde la gente está más relajada, disfrutando del día a día. Acontecimiento histórico también, un muchacho, iba yo por ahí por las calles de la Gran Vía y me emoció, ¡siempre viajero! Digo yo, ¡guau! Alejandra, te has ido tú mismo, ¿no? Es un hecho, no es un tipo. Yo lo vi. Pero la verdad es que me sorprendió, porque no me imaginé yo que aquí en la calle de Madrid, pues uno iba a tener una persona que lo reconociera. La peculiaridad que estoy mirando aquí es el tema de los Starbucks, cuatro Starbucks en menos de tres esquinas. Aquí el café es muy bueno, porque aquí se vende un café de tipo expreso. No sé qué busca realmente la gente comprando en un Starbucks, pero eso no es tema de conversación de este video. Mira, aquí ya finalmente estamos en la Plaza del Sol. Aquí es donde está la famosa Osa y el Madroño, para que tú entiendas. Alejandra me dice que había visto la foto, por supuesto, de la famosa Osa. Es lo que tenemos aquí al frente. No me sé la historia, honestamente. Ahí lo tenemos, miren, un clásico. Representa la abundancia, la abundancia y la prosperidad. Voy a investigar más, pero básicamente va por ahí. Déjenos en los comentarios, si es verdad. Yo no sé de dónde se lo inventó, pero está bien. Esta plaza es muy, muy concurrida, muy popular. Yo lo recuerdo también en las noches, por aquí siempre hay mucho ambiente. Este es un punto de partida inclusive, importante, donde la gente queda, como dicen aquí. Hemos venido a este lugar que se llama La Mallorquina, porque me han dicho que tiene una de las mejores tartas de queso de aquí, de Madrid. Interesante saber que para poder entrar hubo que hacer una tremenda fila. Vamos a darle una probadita a la tarta de queso. Uno, dos. Mmm, está buena. No me mata al 100%. Dije que, wow, lo mejor que proba en el mundo, pero está buena. ¿Eso no te mató tampoco? No, parece un dulce de light. O sea, no, no. No es muy fuerte el sabor que digamos. El sitio se ve sumamente popular, o sea, está lleno de gente, pero no necesariamente significa que en calidad sea el mejor. Pero no está malo, o sea, que la verdad hay que decirlo. Otro emblema de aquí de Madrid, que por supuesto, si tú vienes a la ciudad no puedes dejar de visitarlo y es el tema de la plaza mayor aquí en Madrid. Ojo, yo estudié en la Universidad de Salamanca y para mí esa debe ser una de las plazas más hermosas de toda España, pero también está la plaza de Sevilla, la ciudad de Sevilla. Pero por supuesto aquí en Madrid, esta plaza muy hermosa, muy interesante. Entiendo que Alejandro había que traerla para acá para hacerle su fotico como Dios manda, claro que sí. Cuando vea la de Salamanca que me estás comentando, pues te daré mi opinión, aunque todo es subjetivo al final y quizás como tú tienes tantos recuerdos allá, por eso tienes un cariño especial hacia esa plaza. Lo que pasa es que por supuesto, esa ciudad, cuántas travesuras no hicimos nosotros por allá, cuántas vivencias. ¡Gracias! Miren algunas de las cosas que se ven aquí en la plaza, por ejemplo, en el medio. La verdad que bastante fotogénica también a las personas que les gusta el tema de la fotografía instagrameable, para decirlo así. Creo que esa también puede ser una de las recomendaciones interesantes. El día que usted decida visitar esta ciudad tan hermosa como es la capital de la madre patria, España, tío. Pues hostia, tío. Y aquí se le empieza uno a pegar el acento, tío. Pues vale, tío. Y así es como este mágico lugar te invita a que lo contemples de manera tranquila. Qué mejor manera que con una buena cerveza española y el buen fluir, como bien nos han enseñado los que saben de la buena vida. Los españoles. Pues hostia, tío. Otro sitio emblemático aquí en Madrid. Plaza de Cibeles. Está hermosísima. Cada vez que uno avanza un poquito más vas viendo estructuras más llamativas, más elegantes. Una cosa bella, o sea. Importante que después de la Plaza de Cibeles tiene entonces la famosa Puerta de Alcalá. Muchos recordarán aquella canción que decía Mírala, 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 mírala La Puerta de Alcalá Me parece que sea anato roja. Déjenme los comentarios y saben de lo que estoy hablando. Yo recuerdo que había unas terrazas que uno subía. En esas terrazas recuerdo que tú te podías tomar un cafecito beberte una buena cerveza o comer unas buenas tapas que también hacían por ahí. Curioso esto que me acaban de enseñar Alejandra que estamos viendo este restaurante Paracio Cibeles con una estrella Michelin en el año 2019. Centrando aquí a la terraza de Cibeles y fíjense este salón dedicado al ron brugal que como ustedes sabrán ron dominicano. Fíjense cómo están bateando los rones dominicanos, señores. Miren qué chulería. Esta es la terraza que yo les decía que apuntaba directamente a la Plaza de Cibeles ahí abajo. Miren lo que manda entonces por supuesto uno tomarse un traguito fíjense cómo pega aquí el sol ahora con el frío que hace. Esto está genial porque o sea tienes el calorcito del sol porque está haciendo frío en las zonas donde no pega el sol. Además tienes la vista mejor de ahí. De verdad. Ron dominicano mi hermano de mi país. Barceló también veo por otro lado el Imperial también el Zacapa por supuesto pero que es guatemalteco. Dato curioso que me explica Alejandra ahora era el tema de por qué surge el asunto de estrellas Michelin. Ustedes sabrán es una marca de gomas o de caucho como se diría en España en otro lugar. El tema Michelin viene porque en el siglo pasado la marca Michelin por supuesto en esa época que empezaba el tema de los automóviles obsequiaba un tipo de guía de viaje a todas las personas que visitaban ciertos destinos. A medida que fue evolucionando empezaron a buscar jueces que evaluaban restaurantes. Luego de que esos jueces emitían sus juicios empezaron con el sistema de avalar un restaurante con una estrella dos estrellas o tres estrellas Michelin. Por ejemplo ahí Alejandra tiene un tinto de verano muy famoso aquí en España esa bebida a las mujeres le gusta mucho. Esa cervecita Cruz Campo que es otra cerveza típica de España así que por eso decimos salud. Luego de disfrutar de la terraza de Plaza Cibeles nos embarcamos hacia otro punto importante de la ciudad que está justo a una esquina y es la famosa Puerta de Alcalá. Es interesante que esto en su momento en la Edad Media formaba parte de toda una muralla que tenía alrededor la ciudad de Madrid y esta era una de las puertas que estaba alrededor de esa muralla y pues aún la tenemos aquí presente por supuesto han hecho muchas modificaciones pero aún es parte. Alguien hizo su tarea el día de hoy yo no lo sabía ese dato pero ahí se llevaron ese dato histórico para que lo tengan en vez. El otro lugar de interés es el famoso Museo del Prado donde se exhiben obras de arte de una calidad invaluable pero que por supuesto no se permite grabar dentro del mismo. He aceptado venir al Museo del Prado que es lo que tenemos de este lado inclusive algo interesante que vimos una exposición un homenaje a Leonardo da Vinci y tenían una réplica una copia de lo que es la Gioconda que es la obra de la Mona Lisa la super obra mega famosa que es la que está en el Museo del Louvre en París. Si te está gustando el video si te está haciendo útil este contenido no olvides suscribirte al canal es totalmente gratis hacer like y compartirlo con tus amigos. De esa manera nos apoyas y así podemos seguir brindando este contenido de calidad. Ya esta es una de las entradas laterales del parque El Retiro esta sección yo la recuerdo es una sección donde hay una jardinería hermosa. Otra actividad importante que viene a hacer la gente aquí a pasear sus mascotas claro que sí Puedes alquilar unos botecitos donde tú puedes dar un paseo bien romántico con tu pareja yo recuerdo que hay inclusive hasta unos kayaks que ya lo estoy viendo por ahí ya miren los peces como están aquí abajo inclusive yo creo que venir por aquí pasearse un poquito inclusive allá al frente usted tiene como si fuera un chiringuito como le dicen ellos aquí simplemente dejar fluir señor porque yo creo que esta ciudad tiene mucho de eso de lugares de tú venir a pasear caminar relajarte un poco y tener un respiro en un lugar así yo creo que recomendado es ideal y felicitamos a la ciudad de Madrid muy pintoresco yo siempre amo como que todo lo que tiene demasiado verdor y este lugar lo tiene y ya entiendo lo que tú dices también al madrileño me imagino que le encanta o al europeo en general porque en esta época que está fresco pero cuando quiere un calorcito pues se pone aquí se tumba en el grama y aprovecha de ese momento como el relax mira que bien me va a dar un abrazo al koala mejor será ahí 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 o sea usted ve una persona que hace un trabajo como el koala si usted le pide una foto lo ideal es que usted al final colabore con él o sea no se vuelva loco y no sea tan charlatán de usted tomar una foto al final usted dice por ahí mismo o sea porque ese es su trabajo lo cierto es que la ciudad de madrid tiene demasiados rincones hermosos que ofrecer al visitante por lo tanto te mencionaré algunos para que los agendes en tu próxima visita por ejemplo el palacio real de madrid la plaza de toros el paseo de la castellana y su distrito financiero por supuesto dejarte maravillar por la hermosa fachada de toda la ciudad y para los amantes del fútbol una visita al emblemático santiago bernabéu estadio del real madrid en el próximo capítulo no vas a creer el destino que elegimos con solo adelantarte que es uno de los lugares con los que siempre había soñado conocer y por si no te lo imaginas se trata de la isla de ibiza que forma parte de las islas baleares españolas es cierto que esta isla tiene mejores playas que las del caribe no te pierdas el próximo capítulo y ven a comprobarlo junto a nosotros y ven a scrupción 15 y 2 y y y y y ¡Suscríbete al canal!